Los protagonistas del equipo corazón durante la semana se alistaron para la recta final por el torneo de ascenso cuadrangulares donde la escuadra tulueña está más unida que nunca para ser una finalista de la segunda división del fútbol colombiano. El grupo está fuerte, mentalizado en que se viene algo muy importante para todos nosotros. Es un partido crucial ante Real y esperamos con el apoyo de la gente poder quedarnos con los tres puntos. Somos un grupo que terminó bien, estamos en una curva ascendente, juntando los partidos de Copa. Llevamos un mes completo sin derrotas y eso nos tiene con confianza, pero tampoco podemos desconocer que tenemos rivales como Leones, como Cartagena, que son fuertes y Barranquilla, con los cuales no pudimos sumar día tres en el torneo, entonces hay que respetarlos, pero seguramente que ganando el domingo aquí en casa ya vamos a picar en punta ante el Real por ahí que todos quieren vencer, que fue el líder, entonces ojalá que, como te digo, con el apoyo de la afición y con nosotros haciendo un buen compromiso lo logremos ganar. Hay que aprovechar que estamos en nuestra casa, es el patio que debemos hacer respetar y que Cartagena viene con un cambio de entrenador, que eso pues nunca es fácil, de todos modos para finales yo pienso que eso nunca se había visto, de pronto un equipo que quede líder que saquen al entrenador, entonces debemos aprovechar ese cambio, a pesar de que el profe Santa es un técnico que ahí le fue muy bien, que le gusta que el equipo escogguen bien al fútbol, entonces de pronto van a variar cosas a lo que enfrentamos ante ellos en Cartagena, pero nosotros debemos pensar en lo nuestro e ir a presionarlos en campo de ellos y cuando la tengamos ser efectivos, porque seguramente que vamos a tener varias opciones de gol. Bueno, creo que el equipo viene trabajando de la mejor manera esta semana, sabemos que una baja importante sea, pero estamos otros compañeros para ocupar el puesto de él, creo que todo el que saca en ese equipo está para grandes cosas y eso es importante. Esa baja, ¿cómo la trabaja el técnico? ¿Va a jugar con usted solo en punta? ¿De pronto con Jason Moreno? ¿Cómo van a afrontar esta parte final sin el goleador del torneo? Bueno, creo que el profe todavía no ha parado el equipo, esperemos mañana a ver cómo el profe lo parará, sabemos que venimos haciendo goles, los delanteros que ha puesto, entonces sabemos que estamos preparados para cualquier situación que quiera el profe, y esperar. Corto Ulua somos nosotros, creo que este equipo ha venido en alza, hemos dado cuenta que cuando queremos lo logramos, y para eso estamos trabajando y hemos venido trabajando, esperemos que todas las cosas se nos den.